No creas que estábamos siguiéndote, es que aquí está el mejor bufet de gusanos de la pradera, hay gusanos por doquier, entonces tú, tú si quieres, es cuestión de quererlo, es cuestión del deber, no, lo ves desde el ángulo equivocado, no es como te ves por fuera, es lo que tienes dentro, lo que no existe.